¡Adiós, pastor! ¡Cuídense! Juan Pablo Es que es imposible ¿Qué pasó? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Cinco minutos de escaso, chicos! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Bien, chicos! ¡Están jugando bien! ¡Bien, bien! ¡Preguntémosle a Chocoyo qué le pasa! ¡Bien, Chocoyo! ¡Cinco minutos, pachaca! ¡Para acabarnos a Chocoyo, Camar! ¡Está vamos a chocar! ¡Vamos a carnos a Chocoyo! ¡Chocoyo, Chocoyo! ¿Qué está pasando, Chocoyo? ¡Una vez, nuevamente! ¡Es que no tengo esta la onda, por favor! ¡Agarra la bolsa, porque... ¡Vaya, Chocoyo, se puede! ¡Pérate! ¡Deja que hable! ¡Deja que hable! ¿Cuántas veces hemos dicho que aquí todo es show? ¡Si el bicho te acaba! ¡Mirá, pey cómo le acaba! ¡Pero esperate, que ya va a cumplir 18 años! ¡No, no, no! ¡No me hace falta! ¡Mira, papá! ¡Ya hablaba, ya hablaba! ¡Mire, papá! ¡Si usted cae en las provocaciones de un loco, ¿quién es más loco? ¡Él! ¡Él! ¡Por eso vos te dicen loscofobia, porque te agarra de la locura! ¡La locura es feo, te agarra! ¡Carnado, que esto es diversión! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Dos le dio! ¡No, no, 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 no! ¡Mira los ojos, lo que anda! ¡Mira los ojos, lo que anda! ¡Pero relajado, Chocoyo! ¡Esto es de diversión! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si vos sabes jugar no se demuestra así agresivo. ¡No, no! ¡Relajado! ¡Y en la jugada es una grita chuga! ¡Es que no! ¡Para, anda para! ¡Está bueno, pey! ¡No, pey! ¡Ya veo de lo que le gusta hablar! ¡Mira, Chocoyo! ¡Te voy a poner a mirar! ¿Cuántos años crees que le ha aguantado por Ulul y pey? ¡Uh! ¡Es Pedro dieciocho! ¡Ajá! ¡Agradeciendo! ¡Hoy ya no lo molesta, Faye! ¡Hoy a mí me ha agarrado este demás! ¡Dos meses! ¡Dos meses para que Dios le da! ¡No le esperaste dos meses! ¡Hoy a mí me ha agarrado dos meses! ¡Garro acabándolo y ahora que Ligero se enoja! ¡Vaya! ¡Tras el enojo dos goles! ¡A él va a dar un consejo a ti a dos meses! ¡Tan bello! Dije la diaria. ¡Tan bello! ¡Si no se lo van a sonar! ¡Vámonos, maleta! ¡Eso! Dicen las bichas, metan a Julio y que le den las otras bichas de pelotas. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Calienten, calienten, chicos! ¡Calienten! ¿Qué pasó, Pellino, con todos los puderes? ¡Cama! 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 ¡Ay, Dios! 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 ¡Chele! ¿Qué pasó al principio, pues, Chele? ¿Qué le pasaba? ¡Ajá! ¡Así estuvo! ¡Hasta que Peyton llegó y le dijo, relájese, relájese! ¡Chele! ¡Le dijo, relájese! ¡No! ¡Es que sí la agarré adentro! ¡Es que no entiendo por qué! ¡No entendí esa jugada! ¡Pero la pelota sí la agarré adentro! ¡Ay, Dios! ¡Es que hasta ahí hay un montón de reglas, lo que veo yo! ¡Que hay un montón de reglas! ¡Es un poco difícil y se confunde uno porque siempre jugó en cancha grande! ¡Ajá! ¡Pero en estas chiquitas es diferente la reglas! ¡Ya son más reglas y todo! ¡Más estricto! ¡Entre más chiquitas sea la meta, más estricto va! ¡Tres penaltis! ¡No nos echan un nudo! ¡Bien, Chele! ¡Bien, Chele! ¡Bien, Chele! ¡Bien, Chele! ¡No sea mal, Chele! ¡Relajado! ¡Piense en la Corina y suficiente! ¡Este es un dilema! ¡En la Corina piense para la coles! ¡Yo a una chica mala! ¡A ver! ¡Yo apoyaba! ¡Yo a aquel equipo porque va mi hermano! ¡Pero aquí también está mi trabajo! ¡Vende! ¡Ah! ¡Vos solamente patria va! ¡Hay que apoyar a los dos! ¡Porque los dos es el mismo! ¡Solo porque! ¡Mi hermano! ¡Solo porque Chele vaya del otro lado! ¡No! ¡Es mi hermano! ¡Ay! ¡Con Chuy va! ¡No! ¡No! ¡Pero Chuy también! ¡Mira que anda bien parado! ¡No! ¡Es que Chuy ya no juega! ¡Ah! ¡Este era más o menos para jugar! ¡Yo también! ¡Mira cuando había Chuy jugando! ¡Y de los Jesucristo! ¡Era otra que jugaba en la banda! ¡Ah! ¡También Chepe! ¡Sí! ¡Y de Jesucristo! ¡Mi hermano de Pelota lo va a agarrar! ¡Ah! ¡Chepe siempre jugaba! ¡Ah! ¡Y de que entró al canal ya no! ¡Ya me jugaba! ¡Ay! ¡Me acuerdo! ¡Es cierto! ¡Porque me acuerdo que se salía! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Y que antes hasta se quería salir del canal solo por pasar en la canchona! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡El Checo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡No me acordaba! ¡Ajá! ¡Que se quería salir del canal en la canchona jugando! ¡Vamos chicos! ¡Calienten por favor esas piernas! ¡Bien sapo! ¡También nos ha hecho un gol! ¡Que no hay jugando! ¡Es lo malo! ¡Si practican las horas y las horas no nos meten el gol! ¡Venga! ¡Damos Cama! ¡Practica un gol! ¡Dégale Cama! ¡Practica un gol! ¡Dégale Cama! ¡Uuuuh! ¡Chuga! 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 ¡Densela! ¡Ay Dios Cama! ¡Densela Chuga mucha! ¡If tenés la diferencia! ¡Ven Cama! ¡Ajá! ¡Chuga! ¡Nos tenemos que ir adentro! ¡Deja Julián! ¡Ven Cane! ¡Ven хочу! ¡Ven ¡ să- la chuga! ¡Deslá chuga! Ahorita que dejo tendones tiene que estar bien caliente Vamos, vamos Mientras aquí entrenando todos aquellos Dándole los bichitos Yo estoy hasta sorprendida Porque Don Johnny está ganando con toda su plaga El único que habla que no es de la plaga es Alejandro Ahorita va, ahorita Es cierto, me sorprende a mi No, 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 no Pero Alejandro, suerte de la plaga Ajá Ay Dios, jamás Quitan a ese portero, no tirven Eso, por lo menos intentan tirarse Ay Dios Ah, por lo menos entiendo por qué no le quería nada ¡Vaya mexicana, Faye! ¡No! ¡Bien, mexicana! ¡Pey, tírele uno de esos blanditos, Faye! ¡Pírele un blandito! ¡Échale uno, Faye! ¡Una de esquina! ¡Todas a la mente, qué vergüenza! ¡Uuuh! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡De choco, de choco! ¡Bien! ¡Lo tiré de cortada! ¡Ajá! ¡El saco tenía que hacer! ¡Mira! ¡Mira! ¡Huele! ¡Yo creo que matará al viejo! ¡Huele! 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 vuela bien ay dios ay dios ahí vienen los árbitros ya vienen los árbitros ya si, lo malo es que están cansando ya a las horas de jugar ya no van a poder no van a descansar ah de lo que están diciendo no van a jugar bueno, eso es cierto por lo menos hay que tomar el uniforme por lo menos hay que tocar la pelota y sudar dejen, dejen entonces uy ahí si problema de jugar a jugar chicos a jugar a jugar chicos para allá para allá huele huele para donde? para el otro lado es cierto, por lo menos el jabón y la línea es la única forma que lo laven ya jugamos ya jugamos ya jugamos que tienen la pelota la tiene que tocar muerto eso eso i i mico mico si se dejan ganar aumento de sueldo y se camaron a hay la mitad de que decir algo por favor No, en la esquina, ¿y qué es? En la esquina, en la esquina. No, en la esquina, cama, por favor, en la esquina. Mejor vayas a defensa o a delantero, lo que quieras, yo díselo a la porción. Delantero porque no quiero que haga un... O si no, en la esquina, mejor vayas. ¿Quién me trae el botibú? Ahorita todavía no sé. No, 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 cama, no, por favor, no, cama. Bien, en el último segundo. No, favorita. Hasta con el pie. Que se canse. Métense, métense, métense. En la esquina, dice. Cama, es atrás, no en la esquina. Ah. Sí, 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 en la esquina, la esquina, la esquina. Usted es un mes, ¿por qué está la cámara de abajo? Es que me quitaron de ahí, cama. No, porque usted es camarógrafo. Usted es camarógrafo. Es que me quitan de la esquina, cama. Me quita de la esquina, me quitan de ahí. Bien, ¿qué dice el público? ¿Qué pasó conmigo, pues? Es que no dejaron que las profesionales echan en gol. Por eso. Yo le dije. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Decíle que oficial, somos Canal 4, decíle y que se va a dejar ahí. Dígale, Hugo, ¿quién entiendas? Ya me quitaron dos veces. Juegue, juegue. Juegue. Vamos, vamos, para la esquina, para la esquina, para la esquina. Ey, no dejes solo este rojo, ey. ¿A quién? Sí, porque mucho se desliza. Chepea, no puedo, voy a entrar mejor jugador. No, calma, por favor, no. No. Calma, relájese, todavía no. No, 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 no. Vamos, Nelson. Mirad. Ah, ok, ok, ok. Bien, chepea, la costilla. Viola, viola, viola. Bien, chepea, me llega, me llega, bien. Vamos, Luis. Vamos, cama. Ay, no, ya perdimos. Don Luis. El chele. Vamos, papá, Luis. Vamos, Don Johnny. ¿Puedo ir para el joven o para el veterano? Él la está acabando, cama de un solo. Vamos, Don Johnny. Cama y el gol, pues. Vamos, Armando. Eso, eso. Vaya, vaya. Cama. Apenas va entrando y ya lo quiere sacar. Ay, no, me acaban. Ay, no, Manuel. Anda bravo, Nelson. Es que lo sate.